Como cada año, varios deportistas de nuestra localidad nos van a ayudar a esta entrega de premios. Vamos a recibirlos a todos ellos. Primero, por favor, Ana Belén González del Club Skax Novelda. Irene Martínez del Club Baloncesto Jorge Juan. Patricia Beltrá del Club Baloncesto Jorge Juan. Daniel Abad del Club Baloncesto Jorge Juan. El equipo que ha conseguido el ascenso esta temporada. Álvaro García del FC Cartagena. Y su compañero, el nobeldense Antonio Navarro, también del Cartagena. También nos va a ayudar el Concejal de Deportes, por favor, Alonso Carrasco. Ahora ya vamos a empezar este evento entregando o haciendo mención, mejor dicho, una mención especial a equipos que de nuestra localidad han estado muy altos en la fase provincial de los Juegos Deportivos Municipales. Primero recibimos al subcampeón provincial de Baloncesto, Alevín Masculino, Zeib Alfonso X el Sabio. También con jugadores de otros colegios. Se han proclamado subcampeones provinciales. Aplausos. 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 Y otro de los equipos que ha quedado también arriba en la fase provincial es el Zeib Jorge Juan, en este caso campeón provincial de Baloncesto Alevín Femenino. También con componentes de otros colegios. Aplausos. 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 Y ahora sí comenzamos con lo que es la entrega de trofeos de estos Juegos Deportivos Municipales con el deporte, con el ajedrez. En este caso categoría Benjamín, Prebenjanín, Prebenjamín Copa, tercera clasificada Anabel Pastor del Jorge Juan. Aplausos. 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 Un campeón de Copa Antonio Gobeanu del Jorge Juan. Aplausos. Y campeón de Copa Lorefo Miralles del Padre de Hoy. Aplausos. Pasamos a la categoría Alevín e Infantil de Copa, tercer clasificado Raúl Reolit del Club Skaks Novelda. Subcampeón de Copa, Antonio Beltrán del Club Skaks Novelda. Y Campeón de Copa, Manuel Sánchez del Padre de Oro. Pasamos a la Liga Benjamín y Prebenjamín, tercer clasificado Padre de Once. Subcampeón de Liga, Padre de Once B. ¡Gracias! 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 Y el equipo campeón de Liga en esta categoría Benjamín, Prebenjamín, Club Skaks Novelda. Gracias. Pasamos a la Levín Infantil de Liga, tercera posición, Jorge Juan. Subcampeón de Liga, Clubes Cax Novelda. Y el equipo campeón de Liga, Padre Deón A. Cambiamos de modalidad deportiva. Vamos al baloncesto. Comenzamos por la categoría Prebenjamín. Es únicamente participación. Aquí no se confeccionan clasificaciones. Por favor, que pase Alfonso X el Sabio. Seguidamente que pase el Cluny, equipo de baloncesto Prebenjamín. Cluny. Gracias. Seguidamente, Padre Deón D. Siguiente equipo, Padre Deón C. Otro equipo del Padre Deón, en este caso, Padre Deón B. Y para acabar con esta categoría pre-Benjamín de Balocesto, el Padre Deón A. Seguimos con la categoría pre-Benjamín, pero cambiamos de deporte, fútbol, sala, 17 equipos en esta categoría han participado. Y ahora, empezamos por el Jesús Navarro. Le digo, no se confeccionan clasificaciones, aunque compitan semana tras semana en esta categoría pre-Benjamín, ni en fútbol, sala, ni en baloncesto. Siguiente equipo, Alfonso Décimo El Sabio. Perdona. Le pasa ahora Carmelitas A. ¡Gracias! 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 Siguiente equipo, Cumi. Ahora pasará por aquí a recibir su medalla el Gómez Navarro. Los siguientes en recibir su premio al Jorge Juan A. Turno ahora para el Novela A. Siguiente equipo, Novela Club de Fútbol B. Siguiente equipo, Jorge Juan B. Turno para el Padre León E. Siguiente equipo, Novela Club de Fútbol B. Siguiente equipo, Padre León D. Novela Club de Fútbol B. Es el turno del Padre León C. Llega ahora el Padre León B. Novela Club de Fútbol B. Padre León A. Novela Club de Fútbol B. Por último, para acabar con la categoría pre-Benjamín, el Sánchez Albornoz. Novela Club de Fútbol B. Cambiamos de la categoría pre-Benjamín, el Sánchez Albornoz. Novela Club de Fútbol B. Sexta posición en la categoría pre-Benjamín, el Sánchez Albornoz. Sexta posición en este baloncesto, Benjamín Femenino para Alfonso X, el Sabio B. Novela Club de Fútbol 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 B. Alfonso X, el Sabio A. Novela Club de Fútbol B. Novela Club de Fútbol B. Entrega de premios con el baloncesto Benjamín Masculino, quinta posición Carmelitas. Cuarta posición para el oratorio B, categoría Benjamín Masculino. Con el oído B, categoría Benjamín Masculino. Tercera posición en Liga, pero subcampeones de Copa, el Cluny. Con el oído B, categoría Benjamín Masculino. Con el oído B, categoría Benjamín Masculino. Subcampeones de Liga, Jesús Navarro. Con el oído B, categoría Benjamín Masculino. Campeones de Liga y campeones de Copa, oratorio A. Campeones de Copa, oratorio B, categoría Benjamín Masculino. Seguimos ahora con el fútbol sala Benjamín Masculino. Noveno clasificado, el Jorge Juan B. Campeones de Copa, oratorio B, categoría Benjamín Masculino. Campeones de Copa, oratorio B, categoría Benjamín Masculino. Para el Jorge Juan A. Sexta posición para el Cluny. Campeones de Copa, oratorio B, categoría Benjamín Masculino. Quinta posición en el fútbol sala Benjamín Masculino para el padre de Ona. Ha quedado cuarto en este fútbol sala Benjamín Masculino, el Alfonso Décimo, el Sabio. Campeones de Copa, oratorio B, categoría Benjamín Masculino. Campeones de Copa, oratorio B, categoría Benjamín Masculino. Campeones de Copa, oratorio B, categoría Benjamín Masculino. Tercera posición, padre de Ona C. Campeones de Copa, oratorio B, categoría Benjamín Maybellar. Campeones de Copa, oratorio B. Subcampeones de liga y subcampeones de copa Jesús Navarro. Subcampeones de liga y subcampeones de copa Jesús Navarro. Subcampeones de liga y subcampeones de copa Jesús Navarro. Subcampeones de liga y subcampeones de copa Jesús Navarro. Vamos a volver al baloncesto en categoría Alevín Femenino. Quinto clasificado, Oratorio B. Cuarta posición, Padre de Once. Cuarta posición, Padre de Once. Han sido terceras, Alfonso X, el sabio B. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Subcampeones de liga y subcampeones de copa Padre de Once. ¡Aplausos! 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 Y el doblete en categoría de baloncesto Alevín Femenino. ¡Aplausos! 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 Pasamos al baloncesto al bien masculino Séptima plaza para el Gómez Navarro Equipo sexto clasificado, el Cluny Quinta posición en el baloncesto Aledín Baral Jesús Navarro Equipo sexto clasificado, el Cluny Cuarta posición en el baloncesto al bien masculino para el Padre Dion A Equipo tercer clasificado, Carmelita ¡Gracias! 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 También doblete en esta categoría de baloncesto al edil masculino, campeón de liga y campeón de copa, Alfonso X el Sabio A. Gracias. ¡Gracias! Ennioate la Galc đấy, muchas veces un edil de... Que準esünden con� Tr因為 la Galcaska? ¡Le agradecimiento! Vamos al fútbol sala, levin masculino, séptimo clasificado, Carmelita. Vamos al fútbol. Sexta posición, Gómez Navarro. Quinta posición para el padre de Ong B, en fútbol sala, levin masculino. Han sido cuartos en este fútbol sala, Sánchez Albornoz. Sexta posición, Gómez Navarro. La tercera posición, San Alberto Magno, pero no ha podido asistir, así que pasamos con el subcampeón de liga y subcampeón de copa, padre de Ong A. La tercera posición, San Alberto Magno, pero no ha podido asistir. Y en el fútbol sala, levin masculino, también doblete, campeón de liga y campeón de copa, Alfonso X el Sabio. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cambiar la categoría infantil y carete. O sea, se lleven su recuerdo, el equipo del IES Vinalopó. Momento también para recordar que equipos como el Club Baloncesto Monover, el Club Baloncesto Pinós, la Escuela de Fútbol Sala de Aspe o el Minoso Fútbol Sala han colaborado y también han participado en estos Juegos Deportivos Municipales, pero no han podido venir, no han podido asistir a esta entrega de trofeos que continuamos en la categoría infantil y carete con los subcampeones de copa, padre de Ong Infantil. Y campeón de copa infantil, padre de Ong B. ¡Gracias! También van a pasar los chavales cadetes del Padre de Ong. ¡Vamos ya con el Fútbol Sala femenino! ¡Qué oro! ¡Vamos con un fuerte aplauso al Nobeldense Club de Fútbol! ¡Vamos! ¡Vamos con un fuerte aplauso al Nobeldense Club de Fútbol! ¡Vamos con un fuerte aplauso al Nobeldense Club de Fútbol Sala femenino! ¡Vamos con un fuerte aplauso al Nobeldense Club de Fútbol Sala femenino! Estamos llevando al final de esta entrega de premios de los Juegos Deportivos Municipales y recibimos al ASPE Unión Deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Para acabar con esta entrega de premios recibimos al y es la mola, football sala femenino. Con este último equipo damos las gracias a Ana Belén, Irene, Patricia, Antonio, Daniel, Álvaro, José Santi que se nos ha unido y a todo el equipo del Comité de los Juegos Deportivos Municipales. Esto ha sido todo, este año ponemos el punto y final, pero no viene más. Muchas gracias. ¡Gracias!